Miembros activos de la reserva de la policía protestaron hoy frente a la clínica de la institución donde fue capturado un patrullero, según ellos, por omitir el saludo a un superior. La policía, por su parte, dijo que la detención fue por agredir con su correa al capitán, gerente de la clínica, Margarita Ariza. ¿Qué fue lo que realmente sucedió? ¿Dónde está el patrullero? Mónica y televidentes, una buena tarde. La omisión del saludo fue realmente lo que prendió los ánimos entre el capitán y el patrullero de la policía que llegó a la clínica en busca de un servicio médico. Sobre este hecho, en el que también resultó involucrado un coronel, el comandante de la Regional 8, el general Gonzalo Londoño, ha dicho que hubo ataque a superior por parte de este patrullero que se encuentra detenido por darle correazos al capitán y también por haber intentado darle un beso. El plantón de reservistas de la policía fue en las afueras de la clínica donde hace días fue capturado el patrullero Dixon González, según ellos, por omitir el saludo a un capitán. La verdad que es una injusticia, un atropello que están haciendo con mi hijo porque él no vino aquí a prestar un servicio, o sea, en la forma en que me lo cogen, me lo ultrajan, me lo esposan, me lo como si fuera el peor delincuente. El comandante de la Regional 8, general Gonzalo Londoño, aclaró que el procedimiento se dio por ataque a un superior. Un patrullero que es capturado en flagrancia, pero no por omitir el saludo a un superior, realmente este patrullero, este uniformado es capturado porque momentos antes, cuando fue requerido precisamente por un superior por no saludar, emprende contra el superior tomando su reato, su cinturón multipropósito y con palabras oeses lo agrede físicamente y le afecta un hombro y un brazo. En este video que circula en redes sociales, se ve el momento en que el patrullero de la policía es esposado tras la presunta agresión y un beso que el uniformado habría intentado darle al superior. No solamente le pegó físicamente con el cinturón a un capitán, sino que cuando fue capturado, él le dijo, no me vaya a atacar, hijo, si quiere lo beso. O sea, el patrullero también le informa al que está allí, intentó besarlo porque realmente su actitud no es la mejor. Durante la protesta, los pensionados de la policía pidieron que se investigue lo sucedido y solicitaron la libertad inmediata del patrullero. La investigación de este caso la adelanta la justicia penal militar, también se adelanta un proceso disciplinario a este patrullero que llevaba nueve años en la policía. Información desde el norte de Barranquilla con Margarita Ariza, Noticias Caracol.